Soy colombiano, cien por ciento colombiano, no soy de la tierra en que nací, y soy feliz cuando me dicen, soy mal, colombiano, por herencia, yo me sigo, y nunca voy a renegarme sin faltar, y nunca menos de Colombia. Y nunca voy a renegarme sin faltar, y nunca voy a renegarme sin faltar, y nunca voy a renegarme sin faltar, ¡ah, 거�rabe más! ¡Ah! 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 Ay wepa hey, ay wepa hey Who soy peluda, y no beats ita, I lo quem Ay wepa hey, ay wepa hey Que yo soy paisa Como cuaro soy embe Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta ¡Lezar!